Hoy hay un contacto todavía abajo adentro No tiene miedo de ver al arquero Ahí está Madagol ¡Esparo el cobro de gol! ¡Gol! 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 ¡En la República Dominicana! ¡Y ya estamos 3-1! Estamos todavia venidos por un bonito Lo que está pasando del partido Un cobro extraordinario En los tiempos antiguos Profe.